es algo real la escasez se encuentra en estos cuatro proyectos yo no entiendo como la gente aún no ven lo que yo veo 522 millones de hispanos cuando cuenta con un suministro de 14.8 millones bitcoin 21 millones bitcoin cash 21 millones laico en 84 millones el total de todas estas monedas sumadas es de 140.8 millones de monedas que van a existir ya punto se acabó porque aún la gente no ve lo que yo veo ahora les voy a mostrar lo que yo veo que mucha gente no ven miren mi gente esto es un snapshot de septiembre 12 del 2021 noten lo que está sucediendo para ese entonces cuando se encontraba en la posición número 39 con un market cap de 4.3 billones de dólares y en este entonces específicamente en este día cuando se encontraba en 357 dólares por moneda la suministro en circulación noten aquí de 12 millones 72 mil 738 monedas esto fue en el 2021 cuando se encuentra de casualidad en la misma posición posición número 39 con un precio de 109 dólares aquí fue cuando registró su all time high de 428 dólares que vamos a utilizar este all time high en una tabla de excel que acabo de hacer que lo voy a compartir con todos los miembros y voy a aprovechar este vídeo para enseñarles qué tan sencillo es utilizar y descifrar algunos predicciones de una manera bien conservadora y vemos que el market cap se encuentra en 1.3 billones de dólares pero lo más que me llama la atención es que básicamente dos años después continuamos con la misma cantidad de moneda de circulación de 12 millones 72 mil 738 dos años atrás la misma cantidad mi gente esto es lo más atractivo de esta cristo moneda y obviamente la tecnología que ellos están ofreciendo que es la tecnología de interoperabilidad lo que quiere decir eso es que este proyecto está ofreciendo comunicación del web 2 al web 3 mi gente ninguna cristo moneda puede hacer esto mi gente esto es algo innovador innovador lo que quiere decir es cuando algo o alguien resuelve de una vez y por todas un problema existente las cristo monedas son antisociales y no se comunican entre ellas ok y de que este proyecto pueda comunicarse con el web 2 el antiguo con la transición de el web 3 que es el moderno esto va a hacer que esta cristo moneda explote en valor mi gente estoy tratando de comunicar esto hace años mi gente esto es una cristo moneda que cada inversionista debería de poseer aunque sea una debido a su suministro máximo fijo super limitado y escaso y tengo más información cuando entramos aquí a este explorador yo me fijo en todo mi gente y yo tomo de mi tiempo para que vean como yo analizo los cripto activos mercado de capitalización es de 1.3 cuando lo diluimos en su totalidad es solamente de 1.6 que no hay tanta diferencia verdad cuando buscamos más información las las top 100 holders que estos son los holders que poseen la mayor cantidad de monedas verdad los números la cantidad número 100 de holders ellos están en control del 37.88 por ciento si hacemos esta misma comparación con polygon miren lo que sucede mi gente los top 100 holders controlan el 85.92 por ciento de las monedas en circulación mi gente cuál prefiere usted la que posee menos cantidad dentro de los holders que pueden manipular el precio o la que básicamente está más descentralizada que en este caso obviamente va a ser con los top 100 holders solamente controlan el 37.88 por ciento mi gente estos son muy muy buenas noticias aquí les estoy mostrando esto me salgo del medio como siempre digo para que puedan ver mejor y aquí está lo que yo estoy analizando nos encontramos en un punto mi gente que está muy acomodado para que el precio de quan estalle en valor ya vemos aquí que la línea verde se fue por encima de la línea roja y está en una zona de sobre 20 mi gente aquí muy fácilmente podemos alcanzar un 80 y nos encontramos en un 20.74 que es donde está la línea verde ahí mi gente esto está buenísimo está todo súper acomodado y aquí estamos básicamente analizando este gráfico que aquí vemos su cycle low que fue de 40 dólares con 82 centavos posiblemente no volvamos a ver este precio de venta al pasillo aquí vemos cuando registró su alta my que fue de 423 dólares que ocurrió en esta semana aquí vemos su cycle high que fue de 225 dólares y ahora mismo se está enfrentando a esta resistencia que ya lo ha logrado o ya lo ha vencido en otras ocasiones pero se está enfrentando y como pueden ver aquí muy claramente es la zona de los 110 dólares y apenas estamos a punto de romper esta resistencia en la próxima resistencia va a ser la de los 111 dólares la próxima va a ser la de los 115 la próxima a ser la de los 118 y la próxima va a ser la de los 128 dólares mi gente a todos los miembros les estoy mostrando qué tipo de herramienta yo utilizo para poder descifrar el precio futuro de cualquier cripto moneda ya que les voy a mostrar lo que el indicador me pudo predecir mi gente aquí están la zona más baja va a ser la de los 664 dólares hasta los mil 659 dólares quiero tomar ventaja y mostrarles qué sencillo es el utilizar esta próxima calculadora que voy a estar compartiendo con los miembros del canal simplemente usted pone el nombre de la cripto moneda aquí usted va a poner el precio actual de los 109 dólares si usted desea usted puede cambiar el la cantidad de inversión de 500 mil 2000 la cantidad que usted desea pero vamos a dejarlo como ejemplo en la cantidad de mil dólares vamos a ver el precio de su vuelta más que fue de 423 dólares y todo se auto calcula 423 dólares boom y noten en la zona de predicción más alta es la de los mil 110 dólares si usted invierte ahora mismo al precio actual de 109 dólares una inversión de mil dólares mi gente y esta cripto moneda alcanza un precio de mil 110 dólares que en mi opinión quiero que me vean es una predicción súper conservadora debido a su utilidad y a la escasez de las monedas que están en circulación mi gente que es solamente de 12 millones de monedas quiero también decir que él el proyecto de cuando sus desarrolladores tienen en sus arcas 2 millones de tokens quiero ser bien parcial y quiero ser imparcial y justo verdad y razonable estas 2 millones de monedas se encuentran desbloqueadas lo que significa que se pueden vender en cualquier momento mi gente espero por eso les mostré la cantidad en porcentaje de las monedas que están en control de los top 100 holders que es bien mínimo que es del 35% mi gente todo esto es positivo ok so aquí simplemente estamos viendo lo que puede suceder en este ejercicio matemático si lo dije porque los aires se enojan cada vez que digo eso pero tengo que decirlo porque esto es básicamente un ejercicio matemático mi gente si usted invierte a este precio como les dije de 109 dólares una inversión de mil dólares y muy fácilmente yo veo que esta criptomoneda puede llegar a mil 110 dólares en el próximo bull run mi gente esto equivale a un 10x esto es una cantidad de ganancia de inversión de factor x muy muy buena mi gente esto es algo buenísimo mi gente ok so 1110 mientras que el indicador me muestra que puede llegar a los mil 659 dólares ok so déjeme saber cuál es su opinión en cuanto a este análisis que les estoy brindando es un análisis que yo considero que es conservador y quiero mostrarles algo más miren esto mi gente esto yo lo compartí con los miembros del canal y es tan sencillo como esto mi gente 522 millones de hispanos que vivimos en este bendecido mundo estos son los suministros máximos fijos verdad que son súper escasos el de cuando es de 14 millones 881 mil 364 monedas bitcoin 21 millones bitcoin cash 21 millones laico en 84 millones este es el total de todas las criptomonedas sumadas que va a ser de 140 millones 881 mil 365 monedas entre todas mi gente y cuántos hispanos sabemos en este mundo 522 millones por lógica por lógica obviamente esto no es asesoría financiera pero cada inversionista criptográfico debería de hacer todo lo posible de poseer un 1.10 de bitcoin una moneda de bitcoin cash y una moneda de litecoin mi gente esto es por lógica mi gente como mínimo ok so voy a estar al pendiente de sus comentarios para ver qué tan optimistas ustedes se encuentran con estos proyectos que yo continúo compartiendo con todos ustedes mi opinión obviamente esto no es asesoría financiera tengo que volver a recalcar eso y obviamente nos vemos en el próximo vídeo y como siempre les pido bendiciones éxitos y y